Comparito, para decir saludita con sus amigos, alta elección, está de parranda el jefe y márquenlo muchachos Ya se suena, pura alta elección Está de parranda el jefe, lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada, cuando se puso a tomar Se llevó una jovencita, al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, va a parar el vuelo, reventó Conozco muy bien sus mañas, esta vez ya se picó Ya que dice esa lucita, es señal que amaneció Va a variar quien le visita, y es su amigo el coronel Y está bien acompañado, por la reina de Usae Vale más sacar la nuestra, porque nos va a amanecer Que se traigan las muchachas más bonitas Pero ya, la mejor está mi amigo, que me vino a visitar Y si acaso no le gusta, traiganle una sin usar No hablaremos de negocio, porque todo marcha bien Que le traigan lo que pida, a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buenas, no se miden con placer Se emociona con corridos, y con este mucho más Cada vez que se termina, no se cansa de escuchar Lo repite y lo repite, más no sé por qué será A ver más, compañeros, saludos de la buena, pura telección